Ataco Tolima, prepárate para ser parte de un gran evento. Los días 28 y 29 de julio, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, estará en Ataco, como parte de nuestra estrategia de participación ciudadana. Juntos, a través del diálogo, generaremos soluciones. Tu voz es esencial en la construcción de un nuevo régimen de protección de los derechos de los usuarios. Queremos que tengas acceso a información clara y sencilla sobre tus servicios públicos. Queremos empoderarte en la toma de decisiones. Juntémonos, construyamos con todos los actores un nuevo régimen de protección de los derechos de los usuarios. Te esperamos en la Plaza Principal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!